En temas de seguridad, el secretario de Seguridad Pública, licenciado José Manuel Flores Ordóñez, comenta sobre el trabajo que realizan para frenar los hechos delictivos, como robo de vehículos, robo a casa habitación, entre otros hechos ilícitos que han pasado en nuestro municipio. Sí, con respecto al robo de vehículos, hemos bajado considerablemente el índice de robos a comparación de la administración pasada. Y cuando había robos de dos o tres vehículos diarios, ahorita solamente son uno a la semana. Con nuestras estadísticas, lo que es robo a casa habitación, algunas han bajado también lo que son faltas administrativas en caso de alteraciones al orden público. Ese hecho sucedió la semana pasada, donde se recibe el reporte a la Secretaría de Seguridad Pública, llegan los compañeros a bordo de una patrulla, hacen su trabajo, que es el acordonamiento y el aseguramiento del lugar. Es solamente lo que hicieron mis elementos, que es de acuerdo al protocolo. Inmediatamente llega lo que es la autoridad ministerial a hacer el levantamiento. Pueden llamar al número de la Secretaría de Seguridad Pública, donde tendrán alguien, algún elemento les atenderá el reporte de emergencia. Inmediatamente lo canalizará a lo que es vialidad, seguridad, luz roja, protección civil. Y en su caso también a 911. Se han recuperado vehículos en lo que va a la administración. Hemos tenido la recuperación de vehículos robados. Y lo que nosotros hacemos es dar seguimiento con nuestras cámaras. Porque lamentablemente se reporta tiempo después, entonces no podemos agarrar ahorita lamentablemente a alguien en flagrancia, porque se reportan tres, cuatro horas después del robo. No, hasta ahorita no. Sí se han detenido personas como carteristas, personas que han robado como al turismo en lo que es los fines de semana. Como recomendaciones, en caso de fines de semana, por favor los exhortamos y recomendamos a que no utilicen su vehículo para poder tener una menos aglomeración vehicular. Y por favor tratar de estacionar sus vehículos en un estacionamiento para evitar ese tipo de robos, ¿no? Y estar pendientes a su vehículo también, ¿no? Porque a veces llegan, lo estacionan y después de cinco horas pues se dan cuenta del robo, ¿no? Entonces como sugerencia, pues tratar de que estén dándose de vueltas donde lo estacionan. Se ha llegado, la gente se ha llegado al momento. En el momento en que se recibe el reporte acuden los elementos de vialidad y seguridad al lugar de los hechos. En donde nosotros nuestra función es si no nos toca lo que es, no es nuestra competencia por el lugar que es del estado federal, tramo federal o estatal lo que se hace nada más es el acordonamiento del lugar y la espera de la autoridad correspondiente. Nada más. Para hacer entrega y recepción del mismo, nada más.